Buenos días, ¿qué tal están? Es lunes, bienvenidos al espacio de la entrevista. En una semana en la que nos metemos de lleno en Navidad y en que estamos inmersos en plena campaña comercial y para saber cómo está funcionando todo, vamos a hablar con el presidente de la Cooperativa de Comerciales del Centro de Estado y Pietro Izquierdo. Bienvenido. Buenos días, Rocío. Bueno, la primera pregunta obligada, ¿cómo está funcionando esa campaña de Navidad y qué esperamos de estos días de ventas? Bueno, pues mira, ayer casualmente estuve dando vuelta charlando con compañeros y en principio lo que me transmiten es que está funcionando bastante bien, a pesar de todo ese miedo y ese sustito que tenemos todos encima. Pues la gente parece que, por si acaso pasa algo, parece que se está adelantando a la situación y está haciendo esas compras tan importantes para estos días, ¿sabes? ¿Se vende más ahora o en la Semana de Reyes? Porque parece que hemos cambiado los hábitos y que hemos adelantado. Nos hemos hecho como más de Papá Noel y menos de Reyes. No sé si porque ahora nos reunimos más con esto de la Nochebuena y Navidad y parece que compramos más ahora. Bueno, pues lo cierto es que sí, sí. Antes parece que cuando éramos más jóvenes los Reyes era lo que más de moda estaba, ¿no? Pero parece que esa influencia anglosajona y todo esto nos está llevando un poquito también hacia Papá Noel y bien es cierto que sí, sí, sí. En estas fechas se hacen las compras, yo creo que incluso más importantes casi, ¿no? Bien es cierto que desde el punto de vista infantil o los niños, pues yo siempre he pensado que sí, sin estas fechas aprovechas durante todas las vacaciones para disfrutar de lo que te ha traído Papá Noel y poder jugar durante estos días, ¿no? Que si es en Reyes, pues... Tener tiempo para jugar. Claro, te lo enseñan, te lo dan y mañana nos vamos al cole, ¿no? Que es un poquito así, pero bueno, está bien. ¿Y qué habéis preparado para estos días? Bueno, pues... El Centro Históric. Pues al final los clásicos, ¿no? Desde siempre, ¿no? Hemos montado nuestra estación de la Navidad en la Plaza de Escuelas Pías con esa estación para el tren, tenemos la música ambiental por las calles que pondremos en marcha en breve. Luego tenemos el clásico sorteo también de los 10.000 euros que este año se ha ampliado el importe y se va a hacer a nivel de toda la ciudad, en vez de ser el sorteo del Centro Histórico, pues va a ser un sorteo de la ciudad, ¿no? Se van a sortear 10.000 euros entre los diferentes barrios de la ciudad y, pues eso, a consumir el premio entre los comercios asociados a nuestras asociaciones. Luego también vamos a hacer la acción del Black Friday, perdón, del Open Night. También vamos a tener música itinerante por las calles, vamos a tener actores relacionados con Navidad y todo esto, pues ambientando un poquito estos días de más afluencia de gente por las calles. Hablabas de esa campaña del sorteo de 10.000 euros. Importante que este año, por primera vez, las cuatro asociaciones os habéis unido también junto con el Ayuntamiento para potenciar esto, ya no solo el sorteo del Centro Histórico y tradicional de otros años. En este caso hablamos más de aquello de que la unión hace la fuerza. Totalmente, totalmente. Es una sensación muy buena, ¿no? La relación siempre ha sido fantástica con el resto de compañeros, pero este año se nos propuso desde el Ayuntamiento hacer ese sorteo estando todos unidos y nos pareció estupenda la opción y pues eso, al final se hace un sorteo de Gandía, de comercio de Gandía, no solamente de manera individual en cada una de las asociaciones, sino pues eso, lo que comentamos, todos unidos. ¿Había, se ha desconvocado este fin de semana esa huelga de transportistas que había planteada? ¿Había temor entre el sector comercial de que pudiera fallar algo? Cierto, cierto, porque fíjate, a pesar de la desconvocación de la huelga, pues ya veníamos arrastrando un poquito de problema, ¿no? Pese a estar funcionando con normalidad, entre comillas, con todo esto que está sucediendo, ¿no? Tan común, materias primas, no sé cuántas, o sea, hay un poquito de desabastecimiento en según qué sectores se nota más, pero en líneas generales está habiendo cositas, está habiendo cositas que nos preocupaban. De hecho, hablas con algún compañero y me decía, estoy recibiendo pedidos de octubre, de estos días, con que imagínate si encima se hubiese colapsado durante tres días lo que es el transporte, hubiese sido desastroso. Sí, porque ya veíamos que cuando el Black Friday ya había ese temor, al final no fue tal como se planteó, pero ahora pues lo importante es que nadie se quede sin regalo. Correcto, correcto. Aparte es que eso es que, pues a ver, entiendes que cuando alguien tiene esas propuestas sobre la mesa es porque algo hay detrás que necesitan solucionarnos, porque al final a nadie le gusta hacer estas cosas, entiendo. Entonces, claro, eso nos afecta, es tan global lo que puede suponer una huelga que nosotros, ya te digo, estábamos muy preocupados y sobre todo por nuestros pequeños y nuestros familiares que se quedaban sin recibir a lo mejor esos regalitos. Hablando de transportes y de tráfico, este fin de semana el ayuntamiento, el gobierno local ha decidido abrir al tráfico en la vinguda de Blasco y Báñez, importante sobre todo porque dicen para beneficiar al sector comercial en esta campaña tan importante y el próximo día 24, el día Nochebuena, si no hay problemas, tras el asfaltado del Pondalacán también se abrirá. ¿Cómo veis esa medida desde los comerciantes del Centro Históric? Pues mira, la vemos lógicamente muy bien, muy interesante, porque de hecho venimos manteniendo conversaciones regularmente con el ayuntamiento y más o menos estábamos al corriente de lo que iba a suceder, lo que no teníamos claro eran las fechas en las que iban a suceder. Blasco y Báñez sí, porque era más fácil de parar en estos momentos esa situación, pero la del puente sí que estaba un poquito más complicada y la previsión estaba entre este lunes y el 24 más o menos, o sea, la horquilla era esa y al final no se ha podido hacer hasta el 24, pero vamos, pues ya tenemos el 24 todas las navidades para poder funcionar con normalidad. A nosotros es una especie de... Nuestro Papá Noel, ¿no? Ha abierto ella. Sí, porque al final, bueno, todo depende de ese asfaltado, esperemos que se cumpla en esa fecha que se ha propuesto para el día 24, que no habiendo huelga de transportes entiendo que tampoco tendrán problema para cumplir con ese... No crucemos los dedos. Con ese día. Sí, sí, sí. Hablando también de cuestiones de tráfico, el tema de los parkings, ahora que ha habido cambios en cuanto a las tarifas ya beneficiar a los clientes, ¿esa medida el tema de los parkings es siempre la traba que tenéis que superar desde el Centro Históric para pugnar con otros, con un comercio no tan urbano? Muy bien definido. Pero sí, sí, al final es algo que es evidente, ¿no? Cuando no hace falta pensar en otros, simplemente en nosotros mismos, ¿no? Cuando vas a hacer compras o a dar vueltas o a salir a la hostelería, pues buscas siempre la comodidad en cuanto a desplazamientos, aparcamientos y todo, ¿no? No hay que buscar más. Entonces, pues claro, es evidente que no es que la hora gratuita de manera universal fuese interesante. Sería interesante que estuviese todo el subterráneo del Centro Histórico con parking gratuito siempre. O sea, eso sería fantástico, ¿no? Pero es evidente que no puede suceder. Entendemos lo que suponía las arcas esa hora gratuita de todos los parkings. Y pues bueno, el Ayuntamiento entendió que no se podía sostener así. Y al final, pues la medida que adoptaron, pues nosotros hemos estado en las negociaciones desde el primer momento. Y hay que decir que no es que se haya retirado o eliminado esa hora gratuita, sino simplemente que esa hora gratuita se va a dar desde el comercio asociado en el Centro Histórico. Estamos al corriente todos ya de las tarifas y no, pero los comercios asociados, pues en estos momentos, tienen un móvil que se les ha regalado desde la cooperativa a través del Ayuntamiento, tienen la aplicación para poder descargar y regalar esas horas. Y a cualquier cliente que venga con su ticket, que le podrá pagar una hora y en esa hora gratis que le dé el comercio, el Ayuntamiento pondrá la otra hora gratis. O sea que al final un poco lo que entendemos que ha sucedido es que se pone más en valor todavía el estar asociado a nuestra cooperativa. Porque tiene comprar en los comercios asociados, en este caso tiene premio en forma de descuento. Correcto, correcto. Al final piensa que a cualquier comercio que vayas asociado y le presentes tu ticket del parking, con 25 céntimos tú vas a tener dos horas de parking gratis. O sea, no es un dinero que deba representar ninguna importancia a la hora de que el comercio te lo regale. Y para ti son dos horas de parking gratuito. O sea, creemos que es una buena medida para nuestros asociados. O sea, creo que defendimos muy bien esa postura y entendemos la situación del Ayuntamiento. Es una tarifa mínima lo que pueden llegar a pagar. ¿Falta mayor difusión para que la gente borre el concepto ese de que venir al centro necesitan pagar? Bueno, te estoy hablando de lo que costaría si eres asociado, pero si no eres asociado, las tarifas del parking creo que son, vamos... Económicas. Sí, 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 ya lo siguiente es regalarlo por completo. O sea, una hora, un euro sin tener ninguna ventaja, seguimos pensando. Todo el mundo somos conscientes de que a cualquier parking, a cualquier ciudad que vayas, no es comparable. O sea, es algo, yo creo que es simbólico, de verdad. Sí, es una tarifa mínima. Claro, o sea, a menos no puede ser, ¿no? Pero entiendes que tiene... También el ponerle precio a las cosas, yo creo que les da valor. Lo comentamos en muchas reuniones, es decir, todo gratis al final devalúa mucho las cosas, sinceramente. Entendemos que sí, fíjate, al comercio asociado también, en vez de cobrar esos 25 céntimos, se podría regalar, que no va a ninguna parte, ¿no? Pero al final sí es regalado de tanto, tanto, de verdad, creemos que no es bueno para las cosas. Hablaba de cambios de gestión escolar y también en el tema de parkings. Entre otras novedades que hemos tenido también estos años, hablamos en el Departamento de Políticas Económicas y Comercio, en Fira Mercat. ¿Qué ha supuesto el Fira Mercat para el Comercio del Centro Histórico? Bueno, pues al final es una feria que, más allá de los problemas sanitarios que estamos teniendo, llega un momento de consolidación, yo creo que muy importante. Al final las ferias que se están haciendo cada día son más interesantes. El tráfico de gente, pues bueno, los datos son los que nos avalan en el funcionamiento de estas ferias, ¿no? Nosotros estamos contentos. Es una iniciativa que arrancó nuestro ex concejal, Ferran Martínez, al cual felicito, agradezco toda esa colaboración que nos ha mostrado siempre. O sea, hemos estado encantados con compartir con él todo este tiempo, ¿sabes? Y nada, poner en valor que la feria es muy interesante. De verdad, estamos muy contentos con ella. Aporta gente, son días que a lo mejor el sábado, pues al eliminar el mercado de lo que es la feria, pues ese día estaba un poquito más flojito. Pero bueno, pues al final no dejan de atraer porque ya se está consolidando y al final la gente quiere saber que todos los sábados hay feria para decir, vamos a ver qué feria hay hoy. Entendemos que está muy bien. Es un atractivo que vienen llamados por Fira Mercat, pero que luego se queda en el centro, consume tanto en bares, en restaurantes, como pasa la tarde en las tiendas del Centro Histórico. Correcto, al final cuando hay gente por las calles, ¿no? Todo suma. Claro, nosotros siempre decimos eso, ¿no? Que la misión de la cooperativa es conseguir que la gente venga a la calle, a nuestro entorno. Luego a partir de allá cada uno tendrá que mostrar sus habilidades para captar y que entren, ¿no? Entonces, pues claro, si la gente viene a Fira o viene a tal, pues al final acaban en hostelería o acaban en nuestros comercios o en nuestros parkings, ¿sabes? Hablamos de atractivos también para el comercio. Se presentó Tiber como la gran plataforma del Marketplace. Esperábamos que estuviera para Navidades. Se ha quedado ahí en un parón. Entiendo que también hay dificultades para arrancar un proyecto tan importante. Bueno, más que dificultades es que al final empezamos pensando que queríamos una cosita y como somos ambiciosos, cada día nos vamos liando más, más, más y le estábamos dando un poquito más de peso a lo que es la plataforma. Pero nuestro objetivo es que para finales de febrero o marzo estemos en disposición ya de salir a la venta al público. Vamos, estamos muy bien, estamos muy contentos y pensamos que vamos a hacer una herramienta muy potente para el comercio. De hecho, el comercio se está apuntando a la subvención que termina el 22 para poder inscribirte, ¿no? Pero que hay bastantes comercios que se han apuntado a recibir dicha subvención. Aparte ya de los que, aunque no llegue a la subvención porque sus epígrafes no sean susceptibles, apúntame que yo quiero estar. O sea, es algo que, no sé, creo que la gente está muy ilusionada con ello. La transformación digital va a ser la clave para el comercio urbano para poder competir con esas grandes empresas que ahora venden mucho online. ¿Cómo te evitas decir los nombres que no quiero? A ver, al final, en los tiempos que estamos, la multicanalidad es algo que no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? O sea, es evidente que nosotros, nuestro modelo, no quisiera tener que ser el digital, ¿no? Pero que al final es inevitable el que sea digital también. Pero, vamos, nosotros defendemos la multicanalidad, ¿no? El que quiera estar en tienda, tienda, y el que quiera en digital, en digital. ¿Qué queremos hacer desde la plataforma? Pues hacer una especie de venta cruzada, ¿no? Que si estás en tienda tienes descuentos online y si estás online ven a recoger a la tienda para generar ese cruce de flujo de gente, ¿no? Pero ya te digo, entiendo que es que no hay otra opción. O sea, a diferentes niveles, pero todo el mundo tenemos que estar digitalizados. De hecho, con los bonos tecnológicos también, ha habido un montón de gente que se ha digitalizado. Y también nos pensamos que hay menos gente, pero nos estamos llevando una grata sorpresa al salir ahora con el marketplace y con la digitalización. Hay más gente, más comercios del que nos pensamos digitales. O sea, no a niveles tal, pero sí, sí, la gente tiene su tema digital bastante más avanzado. Al final que todo vaya de la mano, que no sea ni solo online ni solo venta física. Correcto, correcto, correcto. Y ahí estamos nosotros y estaremos desde la cooperativa siempre para ayudarles al que esté más preparado o menos preparado. De hecho, ahora en la cooperativa somos cuatro personas trabajando y estamos visitando a todos los comercios para que, pues oye, lo que necesiten. Ahora, ¿cuál es la subvención? Te ayudamos a solicitarla. Luego, no te preocupes, que te acompañaremos en todo lo que necesites para que estés en el marketplace. Donde no puedas llegar, nosotros te ayudaremos. Estamos ahí a tope. En ese sentido, ¿la pandemia ha afectado al Centro Historic en las ventas en cuanto a ese cambio? Bueno, pues mira. O solo la época que tuvimos que estar cerrados, confinados, que evidentemente no se podía acudir. La época cerrada es evidente, ¿no? Pero fíjate, yo te diría una cosa, Rocío, que creo que hasta estamos un poco mejor, ¿no? Luego, si coges individualmente, pues seguro que hay comercios que están mejor y seguro que hay comercios que están peor. O sea, pero tienes que hacer un baremono general, ¿no? Pero yo hablo con muchos compañeros y están más que satisfechos de cómo está habiendo todo este año, ¿no? Luego, aparte, es que yo creo que a nivel social, cada día la gente nos vamos dando más cuenta de que el pequeño comercio no puede desaparecer y entre todos tenemos que hacer que esto salga adelante, ¿no? Porque lo que digo muchas veces, el pequeño comercio, pues a lo mejor simplemente somos los gerentes, ¿no? Pero el pequeño comercio es de todos, porque al final esos trabajadores que tienes ahí son tus primos, tus hijos, tus amigos y tienen un trabajo muy bueno, con unas condiciones laborales excelentes, con un salario muy... Y eso, si se cierra eso, al final esos puestos de trabajo desaparecerán, los cambiarán por, a lo mejor, otros puestos más precarios, tampoco vamos a poner nombres, ¿no? Pero que luego ese entorno en el que nos movemos, pues imagínate el centro histórico sin comercio, que al final es lo que pasaría en caso de... Pues serían guetos, o sea, las calles estarían destrozadas. No queremos que nadie... Nadie queremos que eso suceda y yo creo que entre todos, con un granito de arena cada uno que pongamos ahí, que movamos, eso no va a pasar. Entonces invito a la gente a que nos acompañe en esta labor. ¿Nos ha hecho falta una pandemia para darnos cuenta de eso, de la importancia del comercio urbano, de las tiendas de barrio, de la vida que dan nuestras calles? Pues fíjate, no sé si nos ha hecho falta, ¿no? Pero en ese sentido creo que nos ha venido bien para concienciarnos de lo que hacemos o lo que aportamos, ¿no? Porque al final llega Rocío, llega María y se sienta y hoy no me encuentro bien y en cuanto viene todos los días Rocío a mi tienda y el cuarto no viene, pues ¿qué le pasa a Rocío? Voy a ver a Rocío. Ese trato personal... Esa complicidad que hay cliente empresario. Te llaman por tu nombre, o sea, esas cosas son... Yo creo que eso no se puede perder. Yo desde que era pequeñito yo me fugaba de clase para irme a mis tiendas, a mis padres, a estar allí, a trabajar. No sé, yo es que para mí es mi vida y me encanta el pequeño comercio. Es algo yo creo que muy importante y que no deberíamos de perder y entre todos debemos de mantenerlo. Y en esa apuesta por el comercio urbano hemos visto también por parte de la Generalitat Valenciana que este año ha instaurado por primera vez el Día del Comercio Local. Es una iniciativa que es un pequeño gesto pero que pone sí en valor lo que significan estas tiendas. Pues sí, mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque encima ese Día del Pequeño Comercio también viene demandado por Confecomers. Confecomers es una confederación de comercio a nivel de toda la comunidad valenciana en la cual tenemos el honor de estar en esa Junta Directiva también que al final es donde se mueven las cosas y esta es una de esas iniciativas que solicitamos y estamos encantados de que haya sucedido. Ha sido el primer año, pero que poco a poco creo que es algo que se le va a ir dando más fuerza. Hablabas de Confecomers. ¿Qué significa para la cooperativa del Centro Histórico estar representados a nivel comunitario valenciana? Pues mira, es una suerte porque al final nosotros, pues sí, al final en el Ayuntamiento de Gandía nos movemos bien, enseguida que tenemos cualquier cosa nos escuchan, tenemos esa relación pero cuando subes a otros niveles pues igual necesitas otros niveles en el asociacionismo. Y Confecomers, creo que estamos en el 13% del PIB de la comunidad valenciana que se gestiona de los asociados a Confecomers. Cualquier duda que tienes, cualquier problema mayor enseguida están buscando una solución. No lo sé, siempre tienes campañas, se ha hecho el Black Friday con ellos. No sé, al final y es esa relación que tienes tan cercana. Parece que están en otro nivel pero al final somos personas todos. Oye Amparo, oye Rafa Torres, nuestro presidente que también está en la CEC, que estamos en COE. Al final estás al día de todo lo que sucede. Durante toda esta pandemia no os imagináis la rapidez con la que hemos tenido toda la información de todos los sucesos, de todo lo que ha pasado. Es algo que... Un poco todas esas ayudas que desde la Generalitat iban al comercio que muchas veces el pequeño comerciante no sabe... No tiene esa posibilidad o tienes que estar todo el día buscando y navegando entre cosas que no saben. Una guía que te diga cómo tienes que tramitar todas estas cosas. Todos esos face news que ha habido, todas esas teorías. Al final nosotros desde Confecomers transmitías esa información, todas esas subvenciones que había, todas las restricciones que había en tiempo real. O sea, nosotros hemos recibido felicitaciones de nuestros asociados y nosotros evidentemente se las hemos transmitido a Confecomers porque han realizado, hemos realizado porque también estamos dentro, ¿no? Yo creo que una buena labor durante toda esta pandemia. O sea, hay que poner en valor e invitar a todos al asociacionismo y a defender aquí Confecomers, centro histórico, porque... FAS, que también sabes que estamos ahí, porque entendemos de verdad que es algo muy importante. Sí, el asociacionismo se nota ahí que necesita hacer piña. Para defender al final los intereses por sectores, en este caso, pues si hablamos de FAS, pues que tenga esa visibilidad en la comarca que también está dentro de la Confederación Empresarial Valenciana. Entonces es que al final estamos todos en ese engranaje que de verdad yo soy nuevo en esto, ¿no? Pero creo que me he dejado mucho por el camino no haber estado antes, ¿no? Porque es increíble esas relaciones humanas, esas capacidades de decisión, de solución. Sancho, yo pues esto es algo que estábamos hablando en FAS y al final es un hecho que esté Sancho, yo ya funcionando o prácticamente a punto de funcionar. Pues eso también se gestionó desde FAES. O sea, esas cositas no surgen, no salen porque sí. Porque sí, es cuestión de una pelea y de un trabajo de años. Por sí, hablábamos el semana pasada con Juan Pablo Dur con el presidente de FAES sobre lo que comentabas de Sancho Yopi y la importancia que va a tener para el sector empresarial de la SAFOR. Dejo al margen lo que hablábamos del asociacionismo. Hablabas cuando hemos hablado de Fira Merca, del concejal de Ferran Martínez que ha dejado la Concejalía de Políticas Económicas y Comercio. Entrará en su lugar Vicenta Ferrer ahora la próxima semana o esta semana. ¿Entendéis que como ya formaba parte del departamento va a ser una continuidad al trabajo de Ferran? Absolutamente. La relación tanto con Vicenta como con Ferran siempre ha sido exquisita. Ha sido un tándem en cuanto en el equipo de trabajo. Yo la sensación de verdad ha sido de cogobernanza, pero con Ferran, con ella, con tal, planteabas cosas. Planteamos en su día los cheques, los cheques salieron, la digitalización. O sea, entendemos que... Pero ya te digo, me da igual Ferran que Vicenta. O sea, estamos... Estamos fascinados con Ferran y estoy seguro que lo vamos a estar con Vicenta, de verdad. Encantados. Una última, Pedro, para concluir, al margen de como presidente de la Cooperativa de Comerciantes del Centro Históric. Hablo de... Me centro un poco más en su negocio en la farmacéutica. En esta... De cara a estas Navidades, con tantas reuniones familiares y sociales, la venta de test, tanto de antígenos, pruebas para COVID, ¿cómo está la situación? ¿Hay existencias? Creo que ha habido huelga de transporte exclusivamente en los test. Nada, sí que es cierto que, pues, al final estas burbujas sucedieron en su día más al principio con las mascarillas, los test al principio parecía que iba a ser un boom y no funcionaron con esa agilidad que pensábamos. Entonces, pues, los stocks se hicieron grandes y de buenas a primeras empezó otra vez a la gente a solicitar test y ahora, pues, estamos en escasez. Estamos... Es complicado encontrar en el mercado porque, al final, cuando buscas estas cosas y lo buscas para 7.000 millones de personas, de repente, pues, es complicado dar abastecimiento a todo, ¿no? Pero, en mayor o menor medida vamos dando solución entre todos los compañeros poquito a poquito. Sí que es cierto que a lo mejor los pre... A lo mejor no. Los precios no son los mismos porque al final se genera esa burbuja por ahí de yo tengo, te lo subo más. Pero es inevitable, es inevitable porque si no... Tienes dos opciones. O los compras más caros o no los vendes. Y si no los compras tú, los compra el otro. O sea, esa especulación en los intermediarios que son los que mueven el mercado al final, pues, está ahí. No hay que olvidarla. Pues, Pedro, muchísimas gracias por venir. Que sea todo un éxito la campaña de Navidad. Ya hablaremos luego cuando venga la campaña de rebajas, pero de momento esta es la que tenemos mucho éxito en todas las actividades. Supongo que el tren fiel a la cita que es lo más reclamado por los pequeños estará recorriendo todo el centro histórico estos días. Pues, suerte que se traduzcan en muchas ventas y ya saben que tiene premios, que 10.000 euros en premios y descuentos en los parkings. Nos invitamos a todo el mundo a venir a compartir con nosotros estas Navidades y disfrutar de todo nuestro entorno. Lucía, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y feliz Navidad. Igualmente. Pues, bueno, a todos ustedes feliz Navidad igualmente. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo espacio de La Entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.